Muy buenas gente sean bienvenidos a la segunda parte de los mejores juegos anime para Android Parece ser que en este canal abundan los otakus por lo que nuevamente estaremos repasando una muy buena cantidad de juegos con estilo anime Y por cierto te dejo por aquí arriba la primera parte por si no la viste En ese top incluí muy buenos juegos también así que te recomiendo lo veas Ahora dejando eso de lado como siempre quiero mandar un saludo esta vez para Eduardo Farfan que comentó Coronavirus no sé pero un tremendo virus sí que les puede dar en serio Nah es broma es broma tap tap es igual de segura que la Play Store Ya saben comenten alguna pendejada como hizo este men con el hasta Jail Diego para ser saludados Ahora sí comencemos Comenzamos este top con Downbreak Origin Una RPG donde podremos controlar a tres héroes a lo largo del juego deberemos completar más de 100 niveles llenos de enemigos Contamos con varios ataques y poderes para defendernos a estos podremos mejorarlos con oro y también consiguiendo equipamientos en las diferentes mazmorras El sistema de combate es bastante simple tendremos dos botones de ataque y uno para esquivar Y para realizar los ataques especiales tendremos que presionar los botones en el orden correcto A decir verdad esto me gustó le da un toque especial al juego Ya que en la mayoría solo hay que apretar un botón para hacer las ultimates Hablando de sus gráficos la verdad que está bastante bueno Cuenta con mucho contenido y lo mejor es que se puede jugar de manera offline Además su peso es de tan solo 500 megabytes Muy recomendado y te recomiendo lo añadas a tu lista Nos vamos al puesto número 5 con Arknight Se trata de un Tower Defense Aquí nosotros tomaremos el papel de un doctor que después de ser rescatado quedará a cargo de una organización llamada Rhodes Island Nosotros deberemos hacer todo lo posible para que esta organización logre sobrevivir en este mundo Para esto deberemos defender nuestra base Contamos con soldados especiales los cuales deberemos colocar de manera estratégica para eliminar a todos los enemigos antes de que crucen nuestra barrera Contamos con unidades de corta y larga distancia Cada una de las unidades es única por lo que solo podremos colocar una de cada una por partida Estas unidades tendremos que ir desbloqueándolas a través de cajas También podremos mejorarlas y utilizar sus habilidades únicas de vez en cuando para evitar que los enemigos avancen El juego gráficamente es muy bueno Cuenta con ilustraciones de muy alta calidad Además de que combina el 2D y el 3D de manera sublime En fin un juego muy entretenido con una historia apocalíptica bastante interesante que está pesando un gigabyte Super recomendado y salió muy recientemente En este puesto les tengo Tales of Wind Un MMO RPG que como en cualquier otro MMO tendremos que elegir una clase Luego de esto podremos personalizar al personaje a nuestro gusto Como el peinado, color de ojos, entre otros aspectos más Luego de esto tendremos que derrotar a un demonio quien tomó posesión de algunos seres en la zona Una vez derrotados seremos transportados a un pueblo donde pasaremos la mayor parte del tiempo realizando misiones Como en cualquier otro juego RPG Hay misiones tanto secundarias como principales Por supuesto tendremos que ir aumentando de nivel para desbloquear las otras ciudades El juego tiene un sistema de mascotas donde cada vez que derrotemos a un enemigo principal Este se transformará en una carta La cual podremos equipar a cualquier arma o accesorio que querramos para volvernos más poderosos La verdad el juego me ha gustado Si es algo infantil en algunas cosas y también tiene un doblaje al inglés que suena a un poquito raro Pero dejando eso de lado es muy entretenido Además de que está en español Cuenta con gráficos excelentes y el estilo artístico es muy bueno Esto se nota más en los escenarios y la fauna que se ven muy bien la verdad Es un juego al cual puedes echarle muchas horas Su peso eso si es de 2 GB Pero te aseguro que vale la pena que te lo descargues En el tercer puesto les tengo un MOBA llamado Extraordinary Ones Así es gente a alguien se le ocurrió sacar un MOBA estilo anime El juego sigue la norma de 5 vs 5 y tiene una temática escolar Por lo que casi todos los personajes son estudiantes o profesores Contamos con más de 50 personajes para seleccionar cada uno de estos con un par de skins Además de que algunos personajes son claras referencias a animes muy populares El juego gráficamente es excelente Además de que para haber salido hace tan poco está muy bien optimizado Con tan solo 2 GB de RAM se puede correr en Ultra casi sin perder nada de FPS El juego implementa algunos elementos originales Como que se puede interactuar con criaturas dentro de la arena Que nos regalarán objetos totalmente gratis Además para hacer el juego más frenético No es necesario entrar en la casa para comprar los objetos Las partidas no duran más de 15 minutos Por lo que es muy bueno para pasar un buen rato Ya que la mayoría de los MOBAs tienen partidas que pueden llegar a durar más de 30 minutos En fin un juego de 10 muy entretenido que seguramente siga jugando Ya que me gustan los MOBAs Su peso es de 1,5 GB Y además el juego cuenta con todas las voces en japonés Super recomendado En el segundo puesto les tengo un hack en Slash Llamado Soul Walker 0 Un juego que me encanta Aquí al comienzo podremos elegir uno de los 6 personajes disponibles Todos varían en sus armas y estilo de peleas Por lo que tendrás que elegir el que más te agrade Además de esto podremos personalizar su aspecto Aunque no tiene muchas opciones En realidad es un juego de rol online Por lo que nosotros seremos lanzados a un lobby Donde podremos interactuar con todos los NPC Para poder conseguir objetos y mejoras También deberemos de realizar misiones para conseguir dinero y experiencia Ya que mientras nuestro personaje suba de nivel Irá desbloqueando diferentes ataques El juego sigue como la jugabilidad de los juegos RPG Por lo que podremos equiparle armas y accesorio a nuestro personaje Lo que hará que se vuelva más poderosos Algo esencial en este tipo de juegos Contamos con misiones que varían en dificultad Por lo que tendremos que tener muy en cuenta nuestro nivel Para no ser eliminados por los enemigos más poderosos El juego es de 10 Cuenta con gráficos y animaciones de alta calidad Además de que sus combos son mega brutales Yo probé este juego hace un par de meses atrás Cuando recién salió Y ahora cuando lo probé de nuevo Ha recibido una mejora sustancial No solo gráficamente Sino que ha sido optimizado También el diseño de los enemigos ha mejorado Entre otras cosas más Y yo que pensé que era bueno cuando salió Imagínense ahora que luego con los arreglos Definitivamente es un juego que está a otro nivel En fin Su peso actual es de 1 GB Y tienes mi recomendación personal para que te lo descargues Y finalmente en el primer puesto Les tengo el popular Honkai Impacts Aquí tomaremos el control de un capitán Quien tiene a su cargo un ejército de valkirias Que serían las waffles de este juego Para completar las misiones Contamos con más de 30 clases de valkirias Las cuales podremos ir desbloqueando a través de la historia Aunque tan solo podremos desplegar 3 por misiones En el juego existen varias clases de valkirias Lo que deberemos tener en cuenta cuando las elijamos Ya que los enemigos reciben menos o más daño Dependiendo que clase de waifu sea Para combatir contamos con varios tipos de ataques Y debo decir que los movimientos se ven muy fluidos Gracias a sus animaciones bien pulidas A lo largo del juego Nuestras valkirias irán subiendo de nivel Lo que nos dará nuevas habilidades Tanto pasivas como activas La verdad es muy adictivo ir probándolas todas Por supuesto como no puede faltar Podremos personalizar a las monas chinas Con diferentes trajes Bastante sugerentes Aunque esto no afecta en nada sus estadísticas ¿Y entonces para qué chingado sirve? La historia se divide en capítulos Y entre medio de los niveles irán apareciendo cinemáticas para segmentar la historia Está de más decir que sus gráficos son impresionantes como ven Y eso va acompañado por una excelente optimización Hasta se puede jugar en un gama media de manera fluida Además de que en las últimas actualizaciones agregaron un evento de invierno de temática ninja Por lo que las waffles recibieron nuevas skins Y se ven de puta madre El juego ha agregado tanto contenido en estos últimos tiempos Por lo que ya llegó a pesar 3 GB Algo bastante razonable Teniendo en cuenta el contenido que metieron En fin un juego súper recomendado Que si no has jugado te lo recomiendo Y si lo jugaste vuelve a instalarlo Que se agregó muchísimo contenido como dije Y bueno gente hasta aquí el video Si les gustó revienten a like Ya saben que aquí estamos subiendo muy activos Los mejores juegos para sus móviles Las mejores recopilaciones Nos vemos mañana Chau Chau